Ovejas de gracia Disfruta, fruto muta, hijo de puta Va pa'l cerdo de porra y placa Pa'l alcalde, también pa' sus machiacas Pa'l que maltrata, cobarde, rata Palabras, son armas Pa'l racista que juzga la piel El demonio mató a Gabriel Desobediencia, somos la diferencia No hay transparencia, su puta apariencia No es cierta, no es cierta Unas bases que no descuido Aunque me tomo la vida como güido Perseguido, ¿dónde están? Disparo rap, por acaso Sonido de calle, rebelde y protesta Mensajes en clave, defiende y da fiesta Y si todo es un sueño de un subconsciente Si esto es atrezo, solo quiero ver Pura pederasta, a la mierda Échale una cuerda y tírales con puertas Y al banquero, al madero que les auscia Sí, 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 a la mierda No me engañan, propaganda Huele a farsa, risa falsa El mundo lo mueve en intereses Su codicia mata a inocentes Sonido de calle, rebelde y protesta Mensajes en clave, defiende y da fiesta